Esta semana es, bueno, más bien el día 7 del presente mes, es el día del Día Mundial de la Leche Materna Infantil. Bueno, en Fresnillo, en el Hospital General tenemos un banco de leche, un banco de leche que es un banco que hasta estos momentos es un ejemplo. El Hospital General de Fresnillo es un hospital del niño y de la madre, de los tradicionales. ¿Qué significa? Que el 100% de las mamás que dan a luz, ya sea a través de cesárea, de manera normal o por cualquier método, salen amamantando a sus niños. Y los niños salen con leche materna. Incluso en estos momentos, el banco de leche del Hospital General es uno de los más reconocidos de la República Mexicana, porque pasteurizan leche. Es decir, hay en estos momentos 15 donadoras de leche, entre 2.5, bueno, entre 10 y 12 litros, los que se recolectan incluso por semana, leche. Que se les otorga en muchas de las ocasiones a madres de familia que salen sin producir leche o mientras están en proceso de producción. Lo que se trata es que el menor de edad logre precisamente consumir la leche suficiente. Leche que lo protegerá primordialmente los llamados o los autodenominados calostros, que es donde van las inmunoglobulinas, es decir, los anticuerpos más importantes para su protección contra cualquier enfermedad. Esa es una idea primordial. Esta semana se tenía planeado realizar una serie de eventos conmemorativos del Día Mundial de la Leche Materna. No fue así porque entramos a semáforo literalmente naranja y hoy en día, pues, se tenían planeados muchos eventos, los cuales se redujeron con mucho. Incluso unos de ellos ya se llevaron a cabo. Platiqué con Esperanza Ortiz Rivera, quien es del programa de lactancia materna en el Hospital General, y esto fue lo que precisamente me informó. Bueno, a partir del día primero al día seis celebramos la Semana Mundial, se celebra mundialmente la lactancia materna y este, como este hospital sabemos que es hospital amigo del niño y de la mamá y fomentamos al cien por ciento la lactancia materna, pues, aquí conmemoramos este evento de la lactancia materna en la semana. Ahora, quiero pensar que todos los partos que se dan aquí, ¿las mamás tienen la obligatoriedad de salir amamantando sus niños? Sí, cuando recién ingresa una paciente, firman una carta compromiso donde ellas se comprometen a fomentar, a dar lactancia materna. Aquí, inclusive, desde el momento que la media hora que nace el bebé, fomentamos el apego inmediato, igual que el alojamiento conjunto, para que el bebé y mamá no se separen y fomentemos al cien por ciento la lactancia materna. ¿Qué tanto éxito tienen con esto, de que la mamá salga de aquí de amamantando? Tenemos mucho éxito, ¿por qué? Porque vemos los beneficios que le ocasiona tanto a la mamá como al bebé. Pues, el bebé recibe los nutrimentos necesarios en cuanto a su desarrollo nutricional en toda la primera etapa de su vida. Y a la mamá, pues, uno de los principales beneficios que le causa es la prevención de cáncer de ovario y cáncer de mama. Previene que la mamá sea mamá lactante. Y, pues, el apego de binomio madre-hijo, que, pues, son niños, que ahorita, pues, la sociedad conlleva que tengamos niños más apegados al núcleo familiar. Ahora, ¿ustedes en cuánto salen de aquí? ¿Pero qué tanto, no sé, revisión se tiene de la continuidad? Porque habrá mamás que digan, ay, es que me duele, habrá mamás que digan, tengo poca leche, habrá mamás que digan, ay, me voy a deformar, etcétera, etcétera, estéticamente hablando. Nosotros hacemos conciencia y las concientizamos aquí desde el momento en que ingresan. Y les ofertamos el lactario como un servicio gratuito, las 24 horas del día, para que fomenten la lactancia materna. Y, efectivamente, que si se enfrentan a varios problemas, nosotros estamos para ayudarlas. El lactario tiene una funcionalidad las 24 horas del día, sábados y domingos. Nos pueden hablar por teléfono, pueden venir, solicitar el apoyo. Y nosotros, gratuitamente, todos les ofertamos para alguna complicación que ellas tengan sobre su lactancia. Por eso existe el banco de leche, ¿verdad? Exactamente. Existe el lactario y existe un banco de leche, de banco de leche humana, el cual aquí, inclusive los niños que nacen con alguna patología, que no estén en disponibilidad, de que estén en el apego con la mamá, ellas acuden al lactario diariamente, y esa leche que ellas extraen se les manda a su bebé, que se encuentran en las áreas de terapias neonatales. Ahora, en estas épocas de pandemia, ¿es tan necesario que las mamás amamanten, sobre todo aquellas que están vacunadas? Efectivamente, sí, es muy, sí, este, sabemos que la leche materna es uno de los principales beneficios, y aparte, pues, transmite anticuerpos hacia la madre, al hijo, el cual más, si efectivamente ella ha sido vacunada contra el COVID, pues ya le está pasando anticuerpos y lo está protegiendo de enfermedades. Es lo que nosotros les decimos ahorita. Alimenten, amamanten a sus bebés, porque ustedes los están protegiendo más ahorita, que estamos en una pandemia, y que necesitan la protección y cuidado de sus bebés. Finalmente, ¿qué actividades tienen planeadas? Bueno, con la conmemoración del Día Mundial de la Lactancia, tenemos organización de un curso que se llevará a cabo aquí en el hospital, este, del día dos al tres, este, con un cupo limitado, pues, que, pues, precisamente por el cambio de semáforo, pues, nos redujeron el espacio, y entonces tenemos un curso que se llevará a cabo de ocho de la mañana a dos de la tarde. Teníamos varias actividades, este, también, pero, pues, se suspendieron por, por cambio de semáforo, pero dentro de QCAE vamos a tener mesas de información, informáticas, vamos a tener un concurso aquí dentro del hospital de fotografía alusiva a la lactancia materna. ¡Gracias!